Y aquí estamos de vuelta y con una sorpresa para todos ustedes. ¿Por qué? ¿Quién está del otro lado? Ella, Lucía Galán, señoras y señores, porque pronto el dúo Pimpinela va a estar por Mendoza. Lucía, ¿qué tal? Bienvenida. Hola Lucía. ¿Cómo están? Gracias. La Pimpi para todo el mundo. Felices. Felices de estar acá de nuevo en nuestro país y de estar el 27 de mayo allí en Mendoza, en la Arena Maipú, con este festejo de estos 40 años. Así que celebrando con todos ustedes. Cuando revisás el trabajo que han hecho y demás, ¿en dónde encontrás la clave para decir por esto seguimos siempre vigentes? Porque es la verdad, siguen vigentes siempre. Yo creo que nuestra música libre generación en generación. Los padres han pasado nuestras canciones a sus hijos. Y eso creo que es importante, ¿no? Historias donde se han sentido identificados, donde han regresado algún momento de su vida que han estado felices o alguna historia triste. Más allá, obviamente, el trabajo y estar tratando de cumplir con los casi 17 países que está nuestra música. Y después, bueno, eso de lo importante que, gracias a Dios, la gente siga interesada en ir a vernos en vivo, ¿no? Porque hay muchos artistas que por ahí tienen muchísimos seguidores en sus redes sociales, pero que la gente quiera invertir, pagar una entrada, arreglarse, programar toda una salida. Bueno, creo que son los artistas que van a perdurar, ¿no? Los que la gente quiera ir en concierto. Y la familia, nuestro público sigue queriendo ir. Así que eso es una bendición enorme. De verdad, Lucía, parece que fue ayer que hacían el gran primer éxito que es Olvídate y Pega la Vuelta. Creo que se llama así la canción, ¿no? Olvídame y Pega la Vuelta. Olvídame y Pega la Vuelta. Y hoy lo hacen los chicos en la escuela, nosotros en la pantalla. Digo, nos seguimos agarrando de esa canción para actuar, para divertirnos. ¿Qué sentís cuando ves eso? Es un himno, cuasi un himno. Sí, sí. Sí, bueno, siento mucha alegría, siento orgullo, siento... Es como una caricia, ¿no? Que los niños en los colegios o en los karaokes o, bueno, o la gente cante nuestra canción, aunque se equivoque el título de la canción. Pero creo que eso no es lo importante. Lo importante es que haya quedado como en el imaginario de la gente, ¿no? La cuestión de la pelea, como dicen, y la cuestión de tenernos presentes cuando dos políticos se pelean, aquí o en España, bueno, poner esa canción. En fin, muchos momentos. Es sin duda la canción que nos abrió las puertas en tantos lugares, así que la seguiremos cantando con todo el placer del mundo hasta el final. Uno de los primeros impactos de mi niñez, cuando me enteré que eran hermanos. No, no contaba fuera del aire. Pero es que es verdad, lo tengo que decir. Le han cantado tanto al amor que yo los tenía... Yo creí que eran parejas. Claro, al principio, claro, cuando cantábamos estas canciones y no nos conocía tanto la gente, sin duda daba para la confusión. Por eso hicimos el álbum que se llamó Hermanos, como para que quede bien claro que lo que hacemos arriba del escenario no solamente cantar canciones de pelea o canciones de pareja, sino que también canciones interpretando dos personajes, dos roles, como dos actores en cualquier tira o en cualquier novela o película. Eso es lo que hacemos. Jugamos a ser muchos personajes. ¿Cómo ha sido durante estos 40 años que han estado siempre arriba, muy arriba, cuidar la vida privada? Porque de Joaquín prácticamente poco y nada sabemos, digo, la has sabido resguardar muy bien. En tu caso también dos o tres datos, digamos, pero ¿cómo ha sido eso? Esto es una consigna o es un código que uno tiene de entrada y que si lo mantenés los medios te respetan y te lo respetan, ¿no? O sea, el que abre las puertas de la intimidad es uno y el que dice hasta dónde te permito es uno. Entonces, uno tiene que ser constante con esa manera de ser. No porque a mí me interese que vos me des la nota para anunciar un concierto, yo te voy a contestar todo lo que quieras para tener la nota, ¿no? Entonces, si vos sos consecuente a lo largo de tu historia con esa forma de ser, ya saben qué preguntar, qué no preguntar, y si lo preguntan ya saben la respuesta. Entonces, creo que eso es importante, ¿saben? Hasta donde nosotros hemos permitido que sepan y hasta donde uno abre la puerta de su intimidad. Claro. ¿Seguís negándote a cantar el cuento de Superman? No. Sí, ya. No perdí eso. Eso es mundial, ese requerimiento de no cantarlo. Sí, sí, sí. No, no, no lo voy a cantar. Ya se han hecho hasta concursos en países. O sea, es más famoso el tema que lo voy a tener que terminar cantando porque se hizo tan conocido el tema por mi negación a cantarlo que lo vamos a tener que hacer. Tu negación la sabemos. ¿Y Joaquín lo sigue defendiendo? Sí, por supuesto. Ya quedó como un chiste, porque es una canción, no es una fea canción. Simplemente es una de 500 que dije que no. ¿Y por qué no te gusta particularmente? No, no, no es que no me guste. Me parece como que ya quedó un poco anticuada y esa comparación del tipo que se cree un súper macho y entonces es... Atrasa. No, no sé. Claro, creo que sí, creo que sí. Lucía, yo vuelvo a los 40 años y pienso, ¿cómo cambiaron los tiempos, no? Porque antes había que hacer un disco y ahora no. Ahora es más ir tirando canciones, hacer colaboraciones, el famoso feat. ¿Hay algo en puerta en ese sentido? No hay algo en puerta, hay algo en puerta, un disco armado como de 40 años con invitados especiales que tengan que ver con nuestra historia, que tengan que ver con nuestra forma de interpretar y cantar. Pero los feat que hubieron o las incursiones de cantantes en nuestra carrera, siempre vino la canción primero y después qué personalidad o qué persona sería para tal canción, ¿no? O sea, no fue algo programado marqueteñanamente o por la compañía o para, no sé, obtener un mercado o no. Siempre fue primero importancia a la historia y después qué cantante podría resaltar o podría reafirmar esa historia, ¿no? Fueron precursores, ¿no? Con Diango, por ejemplo. Creo que sí, creo que sí, porque con Diango en el 86, 87 no se esticaba a hacer. Creo que anteriormente lo había hecho en Iglesias con el Puma, pero después no era tan común juntarse así entre artistas y cantar. Lucía, te chapaste a Vicuña. No, así. Te chapaste a Vicuña. Y dicen las malas lenguas que decía, salió mal, salió mal, hay que repetir. Claro, pero yo por profesional, o sea, no por ningún otro, no, no. Sí, 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 por la envidia de toda la América. La lista de mujeres que te deben estar odiando. Pero, ¿cómo? Envidiando como mínimo. Mínimo. Imagínate. Sí, cuando lo veo es una historia de amor maravillosa de una mujer madura, para no decir mayor, que se enamora de un hombre de 20 años menor, pero es una historia de amor, no pasa por lo pasional o por lo sexual, sino que pasa por esta imagen que tiene Benjamín de, obviamente, de sex symbol, por decir así, que a él no le gusta, porque es un excelente actor, es mucho más que eso, pero él también es la ternura y es la contención, ni es la mirada, ¿no?, perfecta para transmitir esto que tenía que ser una historia de amor, no tenía que pasar por otro lado. Así que, bueno, fueron dos días intensos de filmación, repitiendo muchas tomas, las partes del beso y todo eso, que serás que no se vieron, pero fue un placer trabajar con él y la gente lo está teniendo muy buena reflexión. La gente pide otro video, decís vos. Sí, sí, pide la continuación, yo estoy a favor, yo no sé, no me voy a oponer por otro lado. ¿Estás sola? Sí, sí, estoy sola, sí, sí. Bueno, muchos años cantándole al amor de pareja e incluso han ido por más y le han cantado, le cantan ahora al amor de pareja homosexual. Sí, sí, esa fue la canción anterior, Traición, donde, sí, con Karina Zampini y Gabriel Corrado, son los dos fantásticas personas que, bueno, y talentosos que han hecho del videoclip también una historia muy creíble donde dos parejas de amigos se juntan para comer y resulta que la infidelidad no era la que uno está acostumbrado de creer, ¿no?, sino que era entre ellos dos. Realmente fue, tiene ya más de 42 millones de visitas en YouTube y realmente cada país que lo hacemos, la gente participa y se queda aplaudiendo un rato largo, largo. Y creo que es importante, ¿no?, también mostrar este otro tipo de amor que existe, que es genuino, que es verdadero y que debería ser naturalizado absolutamente, ¿no? Lucía, ¿tenés una frase o una palabra que pueda resumir estos 40 años de carrera? Gratitud, sí, gracias a toda la gente que, sin duda, la gente fue la, la familia fue la mayor difusora de nuestra música, lo sigue siendo, así que, bueno, profundamente agradecido, yo creo que esa es la palabra, sin duda. Si estaba Joaquín, se los hacía tipo TikTok, pero como no está, te tiro un ping-pong cortito donde decís él o yo. Respondés solamente con eso. ¿Quién es el más malhumorado? No, ninguno. ¿El más disciplinado? Él. ¿El más apasionado? Yo. ¿El más romántico? Los dos. Te dejo ahí, para que conocieran un poquito más de ustedes. 27 de mayo, ahí en el Arena Maipú, Mendoza los espera, ansiosos a los ping-pong, así que, gracias por esta charla, hermosa. No, gracias a ustedes dos, un beso muy grande a toda la gente de Mendoza y nos vemos para festejar juntos estos 40 años ahí en el Arena Maipú. Gracias. Beso enorme, Lucía, gracias.